Cinco días sin la pequeña Darlene y aunque la policía no ha parado ninguno de los operativos, no se tiene una sola pista acerca de su paradero. Los padres de la menor desaparecida sostendrán una reunión durante esta jornada en la Fiscalía Departamental, donde realizarán un examen psicológico a la hermanita mayor de siete años sobre la desaparición de Darlene Chávez. Le van a hacer una entrevista psicológica a la niña, por ese motivo no más estamos de ida. Yo quiero pedirles que si saben algo, que avisen, que no se callen, cualquier pista nos sirve a nosotros, estamos buscando pistas, algo para poder hallar a la mija. Los padres de la niña no pierden las esperanzas y ya son cinco días de búsqueda, y hasta el momento no hay rastros ni pistas de la menor. Cuando se perdió mi hija, primero la buscamos por acá. Y la verdad que no sé a qué hora habrán hablado, porque yo seguía buscándola por acá, mi hija. Espero que estén haciendo su trabajo bien y poder hallar a la mija pronto.